Hoy mismo la Super 7 Tenemos el placer de conversar en este momento con el General José Miguel Soto Jiménez Escritor Y le damos los buenos días Nos ha traído su producción más reciente de la que vamos a hablar General, bienvenido Bueno, un verdadero placer Encontrarme aquí con ustedes Complacido sería la palabra De una invitación que defiero con mucho gusto Pero además aquí con ustedes haciendo esta labor diaria Y yo sé lo trabajoso y pesado Yo diría General que lo que hacemos cada día aquí es una fuñenda Que es el título para los que nos ven en televisión Es el título de esta obra, la más reciente del General Soto Jiménez La fuñenda, glosario político, creo yo, de dichos y expresiones del campo a la ciudad Hay que decir Que Soto Jiménez ha estado trabajando en los últimos años En estas expresiones costumbristas Tratando de dejar mucho más clara una estampa Ya marcada por la costumbre, por la cotidianidad De expresiones que uno utiliza mucho Y uno no se ha detenido a hacer lo que él hace A investigar y a darle sustento De buscar la historia de eso que uno maneja y trata con tanta frecuencia General, cuéntenos sobre qué tan difícil o qué tan fascinante es meterse en estos asuntos Sí, mira, parecería una ocupación diletante, pura y simplemente Pero no es tan diletante Tiene su premeditación y alevosía Porque una de las razones fundamentales de ponerme a eso De ponerme a esa fuñenda Es precisamente tratar de decodificar el pensamiento dominicano Yo podría decir decodificar el alma dominicana Pero sería muy espiritual, muy poético Es la forma de ser del dominicano Que uno siempre cree que es muy improvisado Muy espontáneo Pero tiene una razón de uso Y a veces de abuso Del recurso Entonces, se supone que tú Entendiendo mejor Datas de una frase latina Que yo pronuncio mucho O digo mucho Que es felipo tuirre Un conocer un causa Felices aquellos que conocen las cosas de las causas De la causa de las cosas Pero ¿para qué? Simplemente para poder comprender mejor Y es un afán de poder comprendernos a nosotros mismos De una manera más óptima Partiendo Como ya ustedes deben saber Que la fuñenda No es más Que una jodienda Atenuada Porque el fuñir Es la forma decente De decir joder ¿Verdad? Usted se fuye Y además Hace metatas Y también Porque te dice Esa jodedera Que también se dice Fuñidera Pero mire Mire general Hay Hay otra cosa Ese es un jodedor Sí Es verdad Ya tiene otra connotación Tiene otra connotación Sí, déjame decirte Que ese glosario Ese glosario Tiene Otro grosario Y es La forma de Cómo hablan nuestros hijos Ahora ¿Verdad? Y nuestros nietos Porque hay Hay un Es un código Totalmente diferente Y que escapa Precisamente A esa A ese costumbrismo Rural Que ya no Tiene vigencia A mí me cuesta a veces Trabajo Comprender Entender Lo que mis hijos están diciendo Una jerga Una jerga Que era lo mismo Que decíamos Decían 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 Nuestros padres Y nuestros abuelos De la forma De esa forma De la forma que está en la fuñenda ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación Va cambiando con el tiempo No Todavía más profundo Tú tienes razón Yo creo que Cada tiempo Tiene Su manera de hablar Cada tiempo Cada época Digamos que lo que pasa con la música Porque teníamos Género musicales Tradicionales Y Y en la manera de verlo De nosotros Quizá mucho más Discreto Mucho más prudente Pero la música Hoy es otra cosa Pero claro No, pues la música Está muy ligada A la fuñenda Porque la mayoría De las letras Por ejemplo Del merengue típico ¿Verdad? Que Tiene que ver mucho Con eso Esa es el Y es la forma Que sintetiza más El perfil De lo que es el dominicano Pero ya No podemos hablar solamente Del merengue típico Tenemos que hablar De la bachata ¿Verdad? Que hay una diferencia Interesante Estructural Porque la bachata Es un género Que nace en el barrio Mientras que el merengue En sentido general Nace En el campo En la zona rural Y fundamental Sin buscarme problemas Esas expresiones Tienen variedad En función De las regiones Pero claro Sí, pero fundamentalmente Déjame decirte una cosa El 80% Es ibaeño Es ibaeño, sí Pero tiene una explicación Sociológica Y es que Resulta que el país Anteriormente Hace 80 años El país era rural Era un país fundamentalmente rural Pero el país ya no es rural El país es fundamentalmente urbano Ahora ¿Qué es lo que sucede? Sin meter la poesía en esto Y es que ¿Cómo se han hecho Los grandes centros urbanos? Con los cordones de miseria ¿Cómo se han hecho? Con la migración Del campesino A la ciudad Pero el campesino Se traslada Del campo a la ciudad Se ha trasladado Con su macuto Y en su macuto Están llenos De su cultura De sus expresiones Entonces Eso ha inundado Todo el país Todo el país Porque son Nosotros hablamos solamente De migración campesina A la capital Eso ocurre ya Con todos los centros urbanos Y ha construido Una nueva realidad Que es la realidad Urbana Con todos esos problemas Y yo estaba oyéndole A ustedes Entre ellos Lo de la luz La de la energía En general Pero déjeme decirles Que eso Es un tema sensible Es un tema sensible Pero eso toca Yo no sé Como decía Se decía en otro tiempo Que la estructura Influye en la Superestructura Fíjate lo que sucede Un detalle importante De nuestro Su desarrollo ¿No? Y es Que fíjense Que el pueblo Dominicano La sociedad Dominicana Hay muchos que dicen Que el pueblo Es una extracción Yo digo La sociedad Dominicana Le busca Remedio A todo Por ejemplo Mire Como se cubre Desde el tiempo Inmemorial No estamos hablando De ahora Como se cubre La falta de seguridad En la población Que es una cosa Que solamente uno ve En la República Dominicana En Centroamérica En el Caribe Pero sobre todo En el Caribe Con reja El Estado Uno paga Para que le den seguridad Pero no se la dan O es deficiente Entonces Cada casa Tiene una balsa De reja Los que no tienen Dinero para reja Le ponen Hasta botella Rota En la En la Bueno Ese es uno La energía eléctrica Este es el país Donde más plantas hay E inversores Y ya vamos Por una generación Que ustedes están hablando Que es el asunto De la energía solar La gente de conectarse Para conectarse ¿Por qué? Porque el Estado No es capaz de darle Ese servicio eficientemente Lo mismo pasa con el agua Ustedes no han visto La profusión De cisterna De tinaco ¿Por qué? Porque no hay Un sistema viable Bueno Eso es parte De la construcción De nuestra democracia Y las empresas De seguridad privada Bueno Esa es otra Pero también Pero también Ahí tocamos Otro punto Neurálgico El problema Del alto grado De armamentismo De la población ¿Verdad? Bueno Si hay una discusión Muy profunda Pero mire Antes de seguir Con la fuñenda Esa es otra fuñenda Y usted En su condición De ex ministro Ex secretario De las fuerzas armadas Sí De un hombre Que conoce Bien Las intringulis Militar Y que ha estado Metido ahí Trabajando Esa parte Ha sido Su oficio Fundamental Le quiero preguntar Ahora Sobre ese Sobre ese debate Hay quienes Hay quienes plantean Que una manera Efectiva De pacificar Esta sociedad Que luce muy violenta Sería El desarme De la población Civil ¿Usted cómo lo ve? Sí Yo creo que es Un objetivo A tomar en cuenta Pero haciendo Salvedades Importantes ¿Verdad? Entonces no me acusen Ustedes ahora De historicistas La dictadura De Trujillo Por ejemplo Fue producto Ahora Tú la puedes Señalar Aquí a principios Del siglo XX A finales Después de la muerte De Lili Vino esa profusión De banda Ahora El dominicano Lo disfraza De otra forma Porque esas bandas Eran fundamentalmente Políticas Cada partido político Tenía su ejército Montonera Que era una banda No era otra cosa ¿Verdad? Aquí No sé si Cabe el término O la comparación Más bien Aquí había una banda Que le llamaban La banda colorada Claro No, no, no Pero precisamente A eso Que me estoy refiriendo ¿Qué fue lo que pasó? Que Los norteamericanos En el diecio En el dieciséis No podemos celebrar Eso tampoco Le dieron un remedio Vamos a desarmar Todo el mundo Bueno, pero eso llegó No solamente a las armas De fuego Sino hasta los cuchillos Y todavía Hasta los otros días Para tú tener un cuchillo Un campesino Tenía que tener Un certifico Una cosa que le daba Para tener un eco Exactamente Entonces Eso permitió Que se instaurara La dictadura De Trujillo Porque Había un ejército Una guardia nacional Que era más o menos Más o menos Tenía Pero no tenía El monopolio De la violencia Hasta que no desarmaron La población A ver si lo entiendo General Si ahora Hiciéramos algo parecido Dispusiéramos El desarme De la población civil ¿Qué es lo que usted Proyecta? No, yo estoy Yo estoy en desacuerdo Total Con eso ¿Por qué? Porque Por otro lado La delincuencia La narcodelincuencia Está sumamente armada Entonces vamos a desposeer Al ciudadano De su defensa Por lo que te decía Si hubiese unas fuerzas Unos aparatos de sanción Que fueran efectivos Eficientes Entonces no hubiese necesidad Pero entonces No podemos Desvestir un santo Para vestir otro Entonces sería Yo estoy de acuerdo Con el desarme De la población ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando se recupere totalmente El monopolio legal De la violencia ¿Verdad? Porque fíjate En la sociedad norteamericana Para no hacer Una Una comparación Muy descabellada Ahí Constitucionalmente El ciudadano Tiene derecho A portar Y a usar armas En algunos estados A portar En otros La tenencia Etcétera ¿Verdad? Pero eso Mira Han tratado de modificarlo De todas maneras Y no se puede modificar Con todo lo que ha sucedido Es que está en una enmienda De la constitución No No solamente una enmienda Es parte de una enmienda Pero está en la constitución Primero En la constitución mismo Entonces el concepto Del ciudadano Es en uniforme Del ejército Ciudadano Entonces Y yo te digo Que en este momento En este momento Y solamente hay que ver Las encuestas Cómo está el problema De la inseguridad Ciudadana Hacer eso ¿Verdad? Lo que hay que Tratar de localizarla Que todo el que tenga Su arma Bueno y hay que trabajar También con el porte Y la tenencia Mire vamos a hablar De guardia Vamos a hablar De las armas Vamos a hablar De la política Ahora Pero yo quiero Para que cerremos El capítulo De la fuñenda ¿Quién es? ¿Qué círculo? ¿Cuál es círculo Del país? Aprecian este esfuerzo Yo digo Lo he dicho En ausencia suya Que es un esfuerzo Interesantísimo Porque Pocos se han dedicado A esto Es decir Tratar de recoger Esto como elemento Como rasgo De la cultura dominicana Pudiera decirse Entonces quisiera saber ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué sector? ¿Cuáles sectores Se han interesado Por esto? ¿Dónde ha sentido usted Que aprecian Este esfuerzo intelectual Que está haciendo? Mira yo pienso Que en primer Escala Los intelectuales Pero los intelectuales De una forma Muy local Como es siempre Que no es otra cosa ¿Qué tú crees Que debe ser el político Doctrinalmente? Es el ciudadano El principal gestor político Es el ciudadano Ahora ¿Qué es el ciudadano? El ciudadano es un individuo Que debe estar consciente De sus deberes Y consciente De sus derechos Y además No tratar de satanizar Tampoco Daniel Canta La política No tratar de satanizar Porque A mí me llama mucho La atención En la sociedad dominicana Hay gente que prive neutrales Como si fueran guardias Que ni los guardias Son neutrales Hay una ola En este momento En que Parece que hablar de políticos Hablar de delincuentes No quieren que ningún político Vaya a un estamento importante Yo lo digo En la fuñenda En este país Al que le dicen político Y no pelea No va a pelear nunca Pero también le pasa Al que dice Al poeta ¿Sabes cuánto Otro insulto terrible? Poeta Teórico Al que le dicen teórico aquí Poeta Y si le agregan teórico De pacotilla Peor aún Hablando de política Perdón Para no irnos De la parte política Hay una Dentro de las expresiones Dentro de Los vocos Bueno Dentro de las El glosario Que recoge La fuñenda Hay una cuestión Aquí Que yo pienso Que está referida A un político Dominicano Es la expresión Ay ñe ñe Eso es a Lidio Cade Que se lo señala Ay ñe ñe Pero con Lidio Cade Pasa Lo que pasa Con el profesor Bosch Tú lo sabes muy bien Hay muchas cosas Que se le atribuyen Al profesor Bosch Bosch es un reproductor De eso Es un reproductor De la fuñenda Por ejemplo Te voy a decir una palabra Tutumpote 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 ¿Quién tú le dices Tutumpote Que no lo relacione Con Juan Bosch Sobre todo En nuestra generación Sin embargo Eso no tiene que ver Nada con Juan Bosch Juan Bosch lo toma Porque Juan Bosch Andaba por esos caminos Por eso como tú decías ahorita Que muy poco Aunque sea en perjuicio mío No muy poco Ahí estuvo primero Patín Macea Estuvo Emiliano Tejera También estuvo Emilio Rodríguez Ah sí Sí Bueno Recientemente Marcio Veloma Pero hay otro Por ejemplo El actual presidente De la Academia de la Lengua Tiene hasta diccionario Lo específico Mío ha sido Lo político Lo político Porque No todas Esas expresiones No todas las expresiones Del contumbrismo dominicano Tienen que ver con la política Pero sí Hay muchas La mayoría Pero no es simplemente De los especialistas Los políticos La usan Frecuentemente Sin saber ¿Verdad? Fruto de la costumbre Eso pasa con Lidio Cadet ¿Verdad? El ayñeñe Es muy anterior Hay una actitud aquí Que dice Tiene un bajo a poder O a gobierno Sí, sí, sí Y yo le quiero preguntar ¿Se puede decir eso ahora? Eso a todos Jiménez No, no, no No, no Oye Déjame decirte una cosa Ay, qué No, no, no Ayñeñe No, no, no ¿Quiere echarle una puñeta? Con el ye, ye, ye Mira por dónde se fue Quiere tirarle una puñeta Al general Algo Con premeditación Y alevosía Yo estoy dedicado Exclusivamente Al hecho de la dominicanidad De la frontera Y ustedes lo saben Y de los haitianos Pero general El presidente de la república también Eso lo quita No, no, no Y cuando el presidente lo ha hecho Entonces Yo lo he alentado Y lo he apoyado Pero general Pero una cosa Fíjate Fíjate lo que te voy a decir Oye Usted puede tener un bajo poder Y compartir esos temas también No, no, no El bajo poder tiene que ver con la lucha política Fundamentalmente Es más Los partidos políticos solamente se explican Por la lucha del poder Y hay personas ¿Verdad? Como yo ¿Verdad? Que tiene esa meta Tiene esa meta ¿Cuál es la meta? La búsqueda del poder Uno de los enciclopedistas dijo Hace mucho tiempo Más tiempo que El carajo Como dice La fuñenda Que dijo eso Que la política Era la lucha por el poder Y que la existencia De un ciudadano Solamente dice Porque me contaste una cosa Que quería decirte Importante Dígalo ahora Que hay gente que pretende ser neutral ¿Verdad? Ni frío ni calor Ni frío ni calor Naturalmente Está embuido de la conveniencia Sí De la conveniencia Ahora bien Yo creo que la primera figura Del libro La primera figura O sea ¿Cómo quiere decir? Fíjate La primera figura Dice Abajo Pero pegado Eso no lo inventé yo Yo lo que te digo a ti Es que todo eso tiene que ver Fíjate Buscando la quinta pantalga La quinta pantalga General Con el pensamiento De un individuo Que se llamó Hace dos mil años Se llamó Solón ¿Sabes lo que decía Solón? El gran legislador Ateniense Decía que el principal Pecado ciudadano Era no participar En el debate O sea que en el debate Hay que participar ¿Verdad? Entonces En cuanto a mí Esa capicúa Que me tiraste Que es otra palabra Que hay que buscar Ahí Él sabe mucho De capicúa Capicúa Sí Bueno Y un amigo de él también Fue su comandante Sí Fue el deporte Presidencial Como ustedes Miles y miles De dominicanos Que tienen Esa afición Mire general Aquí dice en el libro Suelta la que de un guardia Y sin irnos de ahí Siguiendo con los guardias ¿Por qué los guardias De la región Del Cibao? ¿O cuál es la diferencia De los Cibao Región Cibao Y el sur De los guardias? Mira Óyeme Se lo guardan en cifras Para no meterme en problemas Óyeme Ahora mismo En los 70% O sea que el 70% Es una cifra Que da todo el mundo Sí, sí, sí En el imaginario popular Como tú dices Pero el 70% Que es un símbolo de mayoría Sí O algo más De los militares Vienen del campo Tienen extracción Más del sur Que del norte No, no, no Te voy a decir ahora Es número Es número Más del 70% ¿Verdad? Eso llegó A ser un 80% ¿Tú sabes por qué? Después de la guerra de abril Porque el mando ¿Verdad? Se cohibía O restringía La entrada De jóvenes De la capital ¿Por qué? Porque como decían antes Había estado Ahí adentro Usted no sabe Si había estado Ahí adentro Entonces De ese 70% Óyeme De ese 70% El 80% Del sur Parece una contradicción Ahora ¿Qué es lo que pasa? Es una relación De riqueza Del origen De la riqueza Regularmente El soldado Del sur Se aferra Más a la institución Lo que quiere decir Que cumple mejor ¿Y por qué? Porque si usted Lo vota De la guardia En el sur Usted tiene que Irse a hablar Con las iguanas Y las icotea ¿Verdad? Sí Pero en el Cibao Un echadía Cualquier echadía En el Cibao Cualquier echadía Por no decirte ya La modernidad De las otras cosas Entre ellos El que vende Por tal El motoconcho Gana más que un soldado Mucho más que un soldado O sea que no le teme Que lo voten ¿Verdad? A veces Muchos dicen Me votaron Me hicieron un favor Esa es la verdad Soto Jimena Ha tenido relaciones Más Perdón Perdón Y suéltale La que es de un guardia Bueno lo mismo ¿Son tan guardias por los guardias? Pero ya Ahí tú lo dijiste Si la relación Es un 70% Bueno Entonces Ese lenguaje Es del guardia Entonces Eso también lleva Por otras cosas Suelta la que es de un guardia También Con el autoritarismo El autoritarismo dominicano Y algunos le agregan Y no ha cobrado Claro Soto Jimena Ha tenido relaciones Una más cerca Otra más A veces con identificación De pensamiento Otra por trabajo Con varios presidentes Con Balaguer Tuvo un vínculo Una relación Hablaban de Con Balaguer no Yo fui dos veces Ahijado de Joaquín Balaguer Sí Entonces Y hablaban Y se identificaban Digamos En que hablaban Quizás de cuestiones De poesía De literatura También Bueno No a ese grado Yo hubiese querido Sí ¿Verdad? Pero realmente Eso pasó ya Al final de su vida Al final de su vida Luego entonces Está un Leonel Fernández Con el que No tuvo la oportunidad De llegar a la máxima posición De la jerarquía militar Dominicana Como con Hipólito Mejía Pero con Leonel Cierta identificación En los temas Se apasionan unos Y otros En los temas Incluyendo los militares Incluyendo el tema militar Sé que él Siente mucha admiración Y respeto Por la construcción Intelectual Y formación suya Y el caso De Hipólito Mejía Que trabajaron Cuatro años En esas cuestiones Que tienen que ver De Estado Con el presidente Luis Abinader ¿Hay algún nivel De identificación En algún tema? Consultas ¿Alguna vez Se han encontrado Que hablan? Déjame hablarte Vamos a desglosarte La cosa Porque tú Disfraza la cosa Tirame el buco a pie Al final No, no Óyeme Tú hiciste una buena Lucubración En cuanto a Los dos primeros Sí Con el presidente Mejía Todo el mundo Lo pone en los cuatro años Y yo creo que no es así Yo creo que hay que ponerle Mucho más para atrás Inclusive De cuando yo no había nacido Y tú me dirás ¿Cómo? Porque el papá De Hipólito Mejía Y mi abuelo Y ese es el gran misterio Que la gente no entiende ¿Verdad? Fueron muy amigos ¿Verdad? Yo a veces me preguntaba ¿Y por qué el presidente Mejía Tiene esa predilección Conmigo? ¿Verdad? Y después descubrí Que venía de ahí Venía de ahí Es una Es una amistad Que trasciende Trasciende Más allá Tiene que ver mucho Lo regional también Porque así como Hipólito De Gurabo Mi abuelo Miguel Ángel Jiménez De la joya de Santiago Entonces Hay una amistad Muy anterior Yo realmente A Hipólito Mejía Como político Lo conocí En el 1990 O sea que trasciende Mucho más allá De los cuatro años Y fue un encuentro Fortuito En las elecciones Yo era comandante Del sexto batallón De cazadores Estaba inspeccionando Las mesas Que estaban Bajo mi responsabilidad En cuanto al área De seguridad Y el señor Hipólito Mejía La zona de influencia Del sexto batallón Todas las mesas Que están En ese Del municipio En ese municipio Y sus comunes Pertenecen Están dentro Del área De responsabilidad Del sexto batallón De cazadores Pero todavía Más allá Porque como Es una unidad táctica Es una unidad Entonces numerosa Entonces nosotros Mandábamos una compañía A San Francisco Una compañía A La Vega Una ¿Entiendes? Entonces yo me lo encontré Precisamente en un recinto Electoral Yo estaba supervisando Y él también Porque él era el encargado De El PRD De todo lo que era La provincia de La Vega Y Contanza Y Contanza es un municipio Y entonces Ahí tuvimos Un encuentro Y una conversación Que trascendió Más allá De Y porque Nos tocamos La fibra En ese momento En ese momento Él me tocó La fibra Familiar De mi abuelo No De mi preceptor No Él me dijo Tú eres Tú eres El nieto Cuchico Jiménez Y ahí entonces vino Esa Amistad ¿Verdad? Y A partir de ahí Entonces hubo una Enllavadura Como dicen los guardias Fundamental ¿Verdad? Siempre basado En un reconocimiento Que hay que hacérselo A Hipólito Mejía Ahí A Hipólito Mejía Lo único que le falta Para ser guardias Es el uniforme Porque él maneja A lo mejor le hizo la historia De que él No pero inmediatamente De que el jefe Pero inmediatamente El jefe lo engañó Días antes Sí Pero Inmediatamente Pero yo Esa anécdota La conocía desde antes Porque también Hay otra coincidencia Mi abuelo fue Cuando él estudió En San Cristó En el coche Mi abuelo era El presidente Del ayuntamiento Allá ¿Verdad? Y después fue Ministro de Educación O sea Que hay una Ahora Soto la parte De El bucapié final De Geomar Su relación Ah no voy a eso Con Luis Sabinadero Voy a eso No 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 Yo conozco Al presidente Lo conozco ¿Verdad? No Nunca he tenido Una Amistad con él Y nos hemos encontrado En varias ocasiones ¿Verdad? Fundamentalmente Con el tema Que estamos hablando Que no hemos hablado Que es el tema El tema Haití Perdón Eso de que nos hemos encontrado En varias ocasiones Como que eso es muy abierto Sí, sí, sí Especifique General ¿Se ha reunido con el presidente? No, no, no Te voy a decir Aquí no hay gato Entre macutos ¿Se ha reunido con él? No, óigame Cuando el presidente presentó Su reacción Del tema haitiano ¿Verdad? Fueron invitados a Palacio Una serie de organizaciones políticas En la que estuve yo ¿Verdad? Eso se repitió dos o tres veces Y después hubo una reunión Ya se puede decir Con ocho ciudadanos Ocho o nueve ciudadanos Para tratar específicamente Ese tema Él quería oír Y después nos hemos encontrado En eventos públicos Que me he invitado Yo Quinta República ¿Pudiera apoyar al presidente Abinader? ¿Le han planteado esa posibilidad? ¿El presidente anda reuniéndose Con dirigentes políticos De partidos que eran parte Del bloque progresista? ¿Es posible eso? Mira, yo te lo voy a decir En sentido general Te lo voy a decir muy honestamente No hay esos aprestos ¿Verdad? Yo te dije a ti En lo que yo estaba Precisamente en lo que estaba Y entonces Yo pienso Que yo voy a participar En el debate Pero voy a participar Más adelante ¿Verdad? Voy a tomar posición Más adelante Y la voy a tomar Como siempre he tomado Con responsabilidad Y se está esperando El huevo de la lechuza ¿Comparte usted la visión Que tiene el presidente Abinader Sobre Haití? En gran En Cosas tópicas ¿Verdad? En cosas tópicas Yo tengo Algunas reservas Algunas reservas ¿Verdad? Porque pienso Que el presidente Y creo que está obligado a ello A veces Usa Un doble enfoque De la cuestión ¿Verdad? También existe La política general Cuando se habla De la Real política La política real Bueno Entonces Siempre Yo siempre Cuando pienso En el presidente Abinader Pienso en Balaguer Y te voy a explicar Por qué Debo explicar eso Porque Balaguer Siempre Se refería Mucho A la silla De alfileres A la silla De alfileres Desde el principio A él le encantaba Sentarse y puncharse Con la silla De alfileres Pero Él Hay que pensar En eso Porque una cosa Es con violín Y otra Es con guitarra Y entonces Realmente La presidencia De la república No la de Abinader Cada vez Es más difícil No solamente Porque los partidos Han cambiado Lo que ha cambiado Es la sociedad Dominicana Y hay sectores Que antes No eran beligerantes Que ahora lo son Y son sectores Determinantes Porque yo me estoy Repiriendo Lo que vos llamabas La baja pequeña burguesía No la pobre Muy pobre Sino la baja pequeña Burguesía Que es la clase media ¿Verdad? Entonces antes Y la juventud De la clase media No se metía en política Porque eso es muy sucio Porque eso Que si yo Que cosa Pero la clase media Está participando Más que nunca Y otra cosa Más importante Más allá De sus patrones Originales Porque anteriormente Por un asunto Sociológica Que Bosch Explica muy bien Entonces Lo que hacían Es copiarse O sea La baja pequeña burguesía Pobre Muy pobre Lo de abajo Que es el 70% Copiaban Y querían llegar A la clase media Era su aspiración Y la clase media Copiaba Los hábitos Y costumbres Y aspiraciones De la clase alta General Eso no está pasando Así como que Dos y dos son cuatro Ya es más complejo Y además Ustedes ¿Eh? Han dañado El viejo juego Ajá Claro ¿Quiénes son ustedes? Los comunicadores ¿Y por qué? Te voy a explicar ¿Por qué? Porque había una relación Anterior ¿Verdad? Por eso cada vez que a mí Me dicen Que no hemos cambiado Que no hemos cambiado Hemos evolucionado mucho Lo que ustedes hacen ¿Eh? En un tercio Lo que ustedes hacen En un tercio Por eso muchos de ustedes Estarían presos O muertos Antes Antes Pero ya no ¿Verdad? Pero no solamente eso ¿Y quién controla Las famosas redes Sociales? ¿Verdad? Que déjame decirte Cuando tú dices Que las redes sociales Cambian y tumban gobierno ¿Es verdad? Y si no piensan En la primavera árabe En Egipto ¿Qué fue lo que tumbó Al presidente? Lo tumbó el Twitter Y con el Twitter La influencia ¿Dónde nació el Twitter? El Twitter ¿Verdad? ¿Dónde nació? En los Estados Unidos Entonces Hay que ver Cuando tú es un arma Tú tienes que ver De dónde le hicieron En el caso De la sociedad Dominicana Indudablemente Ha cambiado Y yo pienso Que eso va a tener Profundas Repercusiones Como va a tener Repercusiones En tu pregunta ¿Tú sabes lo que va a tener Repercusiones? El tema haitiano Va a ser un tema Determinante En las elecciones Del 94 Debió ser antes Anteriormente ¿Verdad? Pero ya Va a ser un tema Determinante Por lo que dice La fuñenda Lo demasiado Hasta Dios lo ve General ¿Verdad? Sí Tema haitiano Y seguridad interna Evidentemente Hay que tenerlo aquí A usted Y no aprovechar Ese último punto De la seguridad interna Sería una fuñenda De parte de nosotros Se ha hablado De cambios Dentro de la policía Necesarios Estructurales Organizacionales Tema de presupuesto Etcétera Las fuerzas armadas Cada día Más necesarias En aquello En donde uno No lo veía antes En seguridad interior En el tema De la criminalidad ¿Cree usted Que amerita Un cambio de visión De cómo estamos Viendo las fuerzas armadas Hoy en día? Sí Naturalmente Lo que te voy a decir No es nuevo Porque yo tengo Voy a usar Un uso correcto Más de 30 años Diciendo Lo que va a pasar Y lo que está pasando Lo que está pasando Ahora Mientras ¿Tú sabes cuántas Reformas policial Han ocurrido Hasta hoy? ¿Usted tiene memoria? ¿De cuántas Reformas? Yo recuerdo Alrededor de cinco No Yo recuerdo Últimamente Con beligerancia Digo yo Tres Tres De las cuales Muchas de ellas Teóricamente Son buenas Pero yo Creo Que hay Un enfoque Yo no te estoy diciendo Que la reforma No es necesaria Sino que se necesita Un Una reforma Vamos a llamarla así Integral Por ejemplo En la reforma Ya yo te dije Que la reforma policial Todas las que se han hecho Una mejora la otra Bueno Muy bien Pero resulta Que hay que plantearse Una reforma Una reforma no Un encajonamiento De la justicia Objetivo De la justicia Porque mira Un detalle que pasa Para no teorizarte mucho Tu coges un muchacho Ahora mismo Un delincuente Lo cogen Y resulta Que cuando Ustedes preguntan Y investigan Ustedes Entonces resulta Que tienen Tres y cuatro fichas Yo te pregunto a ti Que ha fallado ahí Indudablemente Hay una falla En la justicia En cualquiera De sus partes Que esa es otra cosa Que debemos meter ahorita También En la famosa Independencia De la justicia Ahí hay un problema Pero también hay otro problema En el sistema Correcional Yo siempre Tengo que repetir El caso De Roberto Santana Roberto Santana Hice una reforma De la penitenciaria De la penitenciaria Que fue objetivo Es más Tan objetiva Te voy a decir Que ha sido cogido De modelo En otros países De Centroamérica Y de Sudamérica Hasta con el nombre De él En Guatemala Pero tú no crees Que es una Una torpeza Digo usted Tremendo Es una aberración Que todavía haya cárceles En manos del ejército Nacional Creo que hay 15 cárceles Todavía Esa es una figura Del siglo XIX Manipulada por Trujillo Durante sus 30 años Cuando existía La figura De trabajo público Y entonces Eran los presos Los que hacían Con bayoneta calada atrás Los que hacían Esos trabajos El CISAL El CISAL ¿Verdad? Y otros No solamente El CISAL Y otros Entonces Yo te digo a ti Que también Pasa eso Pero también hay que hacer Urge Urge Una famosa ley Pero yo cuando me digo de ley Y ustedes me miran raro Cada vez que una persona Habla de ley Porque Nosotros tenemos muchas leyes Y muchas leyes buenas Pero son leyes vírgenes Vírgenes Intocadas E intocables Que no llegan a la práctica ¿Verdad? Pero se necesita una ley De defensa y de seguridad ¿Tú sabes para qué? Para que cada La policía Y las fuerzas armadas A despecho de sus dos leyes orgánicas Que deben coincidir En algunos aspectos Para la coordinación Entonces Conoca cuáles son sus roles Porque los roles policiales La policía está cargada De roles militares Y los militares Están cargados De roles policiales ¿Es bueno o es malo eso? Eso no es bueno General Eso no es bueno General Eso no es bueno A propósito A propósito de lo de Wendy Sobre la seguridad interna ¿Ayuda La participación De policías y militares En los patrullajes? Ley de defensa y seguridad Eso es lo importante ¿Por qué? Porque eso ha ocurrido siempre Desde que yo ingresé A las fuerzas armadas Cuando la labor de la policía Es desbordada ¿Eh? Patrulla mixta Entonces No, la patrulla mixta Era interna Que también debe reponerse A la patrulla ¿Sabes lo que es la patrulla A ver? Evitaba los excesos Y los abusos De los guardias En los sitios de De dudosa reputación Bien clara reputación Entonces Resulta que ahí va La patrulla Mixta De la policía Y de la fuerza armada Cuando apareció Un guardia De Torabucón ¿Verdad? Entonces era sometido A la obediencia Y procesado Entonces Yo lo que te digo Es que hay Que trabajar En esa ley Para Que los sectos Estén Separados Electos policial Electos militares Y Fijar los niveles De coordinación ¿Entiendes? Porque ya no Fíjate Fíjate la importancia De esa figura Que se Todos los presidentes En algún momento Patrulla Mixta No Patrulla mixta no El asunto este Del patrullaje Coordinado Se llama Ciutrán Que es la participación De los militares Entonces Vamos a hablar De un amigo de nosotros Vamos a hablar De un amigo de nosotros Parece que Uno de los detalles Que tenemos los dominicanos Es la La memoria corta Y yo a veces Me soto río Me soto río De la memoria corta A la gente Se le olvidaba Ya lo que fueron Los operativos Centella y Guaraguau En tiempo de Hipólito Mejía Y que todo el mundo Criticó Que eso era Pero eso es lo que evitaba Y lo evitó El desbordamiento Porque resulta Que perro No come perro En capotillo En capotillo La gente no se asalta En capotillo Tiene que bajar Para usar Un dominicanismo A los centros Donde hay Cosas que robar Y asaltar Y eso Pero para bajar De allá Tiene que venir Con armas de fuego Con las que va Asaltar Y bajar Que en esos Incomodísimos Chequeos Quedaban ¿Tú no recuerdas Que se cogían Miles y miles De armas Que la gente Que no vio El chequeo La tiraba A la izquierda Y entonces Nosotros Las recogíamos Armas ilegales General General ¿Considera usted Que en estos momentos En el país Hay crisis De liderazgo político? No Yo Cambia eso Porque Si tú dices Liderazgo político No es la palabra Yo lo que creo Que estamos Arribando A una crisis De la partidocracia De la llamada Partidocracia ¿Verdad? Y déjame decirte Que no es ilógica Mira Yo creo Que en América Latina Las inclinaciones Políticas Son en América Latina Pendulares Por eso que tú En una ocasión Se van a la izquierda En otra ocasión Se van a la derecha Y están esos periodos Hasta en el centro Ha habido Los famosos Antipolíticos De color de melo De Fujimori Pero ¿Qué es lo que sucede? Que ninguno Tanto a la izquierda Como a la derecha Cuando le toca No es como Dicen los colombianos Cuando le toca Le toca Tanto uno como otro No pueden resolver el problema ¿Tú sabes cuál es el problema De América Latina? 200 millones de pobres Que hay En América Latina Entonces ninguno De los dos La puede resolver En el caso de nosotros Es muy fácil Tú decir aquí Ah no El problema Y es verdad El problema causal De la delincuencia Es la pobreza La extrema pobreza O si no Los ninis Los famosos ninis Que ni estudian Ni trabajan Por eso tan jóvenes Los delincuentes La mayoría De los delincuentes Ajá Pero la población No puede cruzarse De brazos A esperar Que le toque el número De que lo asalten Que le quiten el celular Que lo maten Que lo violen No es posible Eso me recuerda Fidel Castro Fidel Castro Un discurso Que yo oí Desde muchacho Siendo un Un joven suelo Él decía No es de un revolucionario Sentarse en la puerta De su casa Haber pasar el cadáver De la revolución Es lo que pasa Ok Sabemos que la causa Es la pobreza ¿Verdad? Y la falta de oportunidades Y la falta de empleo Que está creciendo ahora La falta de empleo Entonces Entonces ¿Qué vamos a hacer? Esperar Que eso se solucione Que la democracia Solucione eso Para corregirlo Hay que tomar medidas Y esas son las medidas Que mueven A las famosas Reformas policiales Y sobre todo Que debe mover A la voluntad política Porque este es un país Culturalmente presidencialista ¿Verdad? Judicial Hay un tema Concreto Que es el planteamiento Del presidente De la independencia Del ministerio público Ok Ok ¿Es conveniente eso Para usted? Yo no Yo creo que En principio Estuvo mal planteado Mal planteado Porque lo que debe ser Independiente Y lo es En la mayoría De los países Es la judicatura Está hablando En la mayoría De los países Democráticos El ministerio público Ni aquí No aquí Estamos de aquí Donde quiera No debe serlo Es una dependencia Del poder ejecutivo Fíjate que aún No hay que ser un científico Tú prende la televisión Te pones a ver una política Una película de esa De juicio En los Estados Unidos ¿Quién acusa? Es el fiscal Y el fiscal acusa ¿A nombre de quién? A nombre del pueblo Norteamericano O el pueblo De Alcanza Contra Mayované Por tal cosa ¿Verdad? Ahora Hay que comprender Que cuando dice El pueblo Que es una atracción ¿De a qué está hablando? Está hablando De la representación De la representación ¿Y a quién representa él? Lo que dice la democracia Lo que dice Teórico como Sartori ¿Verdad? Aquí Tú eliges a todos Los que son buenos No tú eliges Por representación Los que van a defender Los derechos del pueblo Y eso depende Del poder ejecutivo El representante Más auténtico De la población Y del pueblo Es el presidente Es el presidente Claro Que también nos lleva A otra cosa Por ejemplo Fíjate Tú hablas De que el presidente Y eso es una crítica Que se le ha hecho Da para atrás Y para adelante O sea Da una medida Y da para atrás ¿Verdad? Entonces si tú lo estudias Desde el punto de vista De la democracia De la incipiente democracia Bueno eso es muy democrático Como decían Algunos políticos Hay que poner el corazón El oído En el corazón Del pueblo ¿Verdad? Entonces El problema no está ahí El problema está En el proceso De la toma de decisiones Porque se supone Que cuando tú tomas Una decisión Ya tú has jugado Con la matriz De decisión Y ya tú sabes Lo que puede venir Si le gusta En otras palabras Llana De la fuñenda Lo que le gusta O no le va a gustar A la gente ¿Verdad? Porque no hay una cosa Peor que un pulgante De decisión Tú oído hablar Las cosas más parecidas Una reforma fiscal Es un pulgante Recibio General ¿Qué tan peligroso Pudiera ser Para la seguridad nacional Esta inmigración Alocada Eso de nada De haitianos En República Dominicana La porosidad De la frontera Y el deterioro De la seguridad Y el control Que tiene Vanga de delincuentes En Haití Pero tú lo has dicho Tú te has respondido Tú mismo Mira Yo pienso Bueno Para ser exacto Yo pienso Que el problema Es grave Y lo he dicho Lo dije Pero lo dije Hace 30 años 30 años Lo dije En un libro Que por poquito Me votan Por seguridad Defensa Y democracia Tú lo sabes Que estuvieron Al punto de votar Bueno Entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Óyeme Hay gente Que por las redes sociales Me dice a mí Me responde Me dice Ajá Pero tú fuiste Ministro de las Fuerzas Armadas Secretario de las Fuerzas ¿Y por qué tú no lo resolviste? Porque vuelvo Y te digo Que tiene la memoria corta Todo lo que ha pasado Realmente Pasó Y lo más importante Es que se resolvió Se resolvió ahora ¿Cuál es el problema? Es que no estamos hablando De los números No son igual ¿Eh? Hay gente que yo Lo oigo hablando Hasta de Balaguer Señores Cuando Balaguer solamente había Cuando yo era un niño Para yo ver un haitiano Yo Tenía que ir Con mi papá A los ingenios A los batallas Ahí tuve un haitiano Pero ahora Lo único que tú tienes que hacer Para ver un haitiano Es abrir la puerta de tu casa A veces sin abrirla Porque los trabajadores De al lado Es en Creol Que están hablando Que están haciendo un edificio Y la seguridad del lobby Entonces Entonces fíjate Eso No afecta solamente El problema de la seguridad A mí me preguntaron una vez Si yo consideraba Con muy mala leche Como se dice por ahí Me preguntaron Que si yo consideraba Y me estaban Desdiciendo a mí Lo que yo había dicho Hace 30 años Que si Haití Era una amenaza Militar Para la República Dominicana Eso es una estupidez Total Ese es el país más pobre Del hemisferio occidental Y entonces La guerra Como todo Tiene su doctrina Para tú atacar Tú tienes que estar En una ventaja De 3 a 1 Pero no solamente En hombres Sino en armamento En organización Etcétera Entonces Haití no podría ser Es parte de su problema Fundamental No podría constituir Una amenaza militar Para la República Dominicana Ahora pensar Que Haití No es la más grave amenaza Que se le ha planteado Jamás Al Estado Dominicano Es una subestimación Que podemos pagar Muy caro Porque aquí estamos hablando De una cantidad De ilegales Que no hay que Oye Hay que sacar un censo El presidente Abinader Entre las cosas que hablamos No solo conmigo Tuvo esa Que iba a hacer un censo Tratar de hacer un censo Que hay que hacer Por cierto El censo nacional Hay que hacerlo Pero Contar los haitianos ilegales Contarlos Entonces yo te digo a ti Que la cifra de eso Es inmanejable Y lo más grave Todo esto Que estábamos hablando De la neutralidad El problema Alcanza el tema haitiano Porque pensar Que el tema haitiano No es un tema político Y que divide mucho Y es algo Si pero no tanto Como la gente se cree Porque hay que ver Los números Hay que ver los números Que cantidad De la población Está de acuerdo Vamos a llamarle Para no atenuarlo Con la dominicanidad Que cantidad Quien está claro Sobre ese concepto Quien está claro Con ese concepto Digo yo Porque hay gente Que no está clara No, no, no Déjame decirte una cosa En programas como este Yo he dejado Por ejemplo Antes yo era muy dado Y tú sabes tú Porque en tu programa De abrir los micrófonos ¿Verdad? Entonces yo Con la posición que tengo Porque yo soy un individuo Incómodo Con ese tema Yo soy incómodo ¿Por qué? Porque no hay No hay forma De entrarme en razón No hay forma De entrarme en razón Entonces Abrían los Los micrófonos Y entonces Yo oía Que decían General Todo lo que usted está diciendo Es verdad Está muy bonito Pero ¿Cuándo que vamos Comenzamos a taitianos? Oye Yo acabando de decir Que ese es un tema Indeseable E indeseado Ahora Pretender que ese tema Pretender que ese tema Sea un tema Controversial O sea que parta La población dominicana No No es verdad Mayoritariamente La gente Está No solamente preocupada Si no hay Hastiada Del tema haitiano ¿Tú sabes por qué? Porque Lo clásico es Que el haitiano Lo que se dice siempre El haitiano Están Que es alarmante Muy alarmante Los haitianos Las parturientas haitianas En los hospitales Si tú ves la cifra De eso Si tú ves la cifra Es alarmante Es alarmante Pero Óyeme Para no El mercado del trabajo Por ejemplo ¿Verdad? Del mercado del trabajo Y el dominicano Se tapa ¿Eh? El dominicano no La burguesía nacional Se tapa Ah porque eso es un trabajo Ya que no quieren hacer dominicano No, no, no Eso no es verdad Eso yo Yo conocí otro país Que no era este Y tú El turismo Está bien Pero no es eso Lo que a mí me preocupa más Lo que a mí me preocupa más Es que el haitiano Le está El haitiano ilegal Le está disputando La miseria Al pueblo dominicano La miseria Y tú sabes lo que yo llamo La miseria La economía informal Óyeme No hay que ser Medidor de nada Vete a un semáforo Para que tú veas Cuántos dominicanos De esos pedigüeños O de esa gente Que lavan Que se o qué Hay dominicanos Y cuántos hay haitianos No En la economía informal Que hay Hay gente que habla De un 60% Óyeme Yo te pago Muy bien pago Si tú me encuentras Un heladero Que no sea haitiano O que tú me encuentres Un frutero Que no sea haitiano O que tú me encuentres Algo más delicado todavía Un guardián De un edificio Haitiano Con su escopeta En la mano General Ahora Eso Escúsame Eso es fruto Eso es fruto De un plan Del gobierno haitiano No Ese es el problema Que en Haití El estado no existe El estado no existe Eso es un fenómeno nuevo Hay gente que habla Es un estado fallido Yo digo No Es un estado Fuñido No Tú sabes lo que es Haití Un fenómeno Nuevo En el ámbito nacional La desaparición Del estado Como en Somalia Con el mismo problema De las bandas ¿Quiénes mandan en Somalia? Las bandas ¿Y qué hacen las bandas? Secuestran Asaltan Hasta los barcos Que pasan por Y entonces Usted decía general Que El tema haitiano Va a ser determinante En la elección Del próximo presidente De la república ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué debe hacer El presidente ahora Para corregir el problema? ¿Y sobre qué figura Iría la población En caso de que el presidente No tome las medidas necesarias Para cambiar la situación Que está provocando Mira, eso Eso yo no lo puedo responder Porque sería divino Pero sí te voy a decir una cosa Yo pienso que En lo que tiene que hacer El presidente No soy quien Para decir al presidente Lo que tiene que hacer ¿Verdad? Cosas que él ha dicho ¿Verdad? Hay que comenzar A sacar a cristianos de aquí Hay que comenzar a sacar Pero que la gente se cree Fíjate lo que es el dominicano Porque el dominicano Es tremendista Cuando tú hablas del tema Inmediatamente Las clases intelectuales Ah, ese es xenófobo Ese, qué sigo, qué cosa La cita No estamos hablando de eso, señor Estamos hablando De que se cumpla la ley Yo no sé si me acaba No hay que basarse En la matanza del 37 Ni en la Es que se cumpla la ley Entonces para mí Si el presidente Abinader Que no lo ha dicho No sé si lo ha dicho Quiere elegirse Y entrar en esa lucha Ante ese fenómeno Que yo te digo Que va a ser un tema ¿Quién va a ganar Las elecciones? Pienso yo Entre otras cosas El que diga precisamente Lo que va a ser En ese sentido Y el presidente Tiene la oportunidad De hacerlo ya Porque él está en la presidencia Pero está construyendo un muro Está construyendo un muro Sí, el que es el muro Su opinión sobre el muro Ah, mi opinión sobre el muro Es que yo creo que es necesario Pero no va a resolver el problema Lo que se cree que ese es El punto mágico Para resolver el problema No Yo pienso que es muy importante el muro Que es un elemento Catalizador Vamos a llamarle así Para resolver el problema Ahora El muro debe estar Como debe de estar Unido Creo que fue usted Que me hicieron ahorita Sobre la porosidad De la frutera Sí, la porosidad La porosidad de la frutera Tiene que tener un personal ahí Que tenga En su etos militar O policial O Tiene que tener Claramente Un muro Él tiene que tener un muro El muro Tiene que tener La conciencia nacional La conciencia El ciudadano Tiene que hacer su muro En la conciencia De la necesidad Yo tuve la oportunidad General De ver De participar En un entrenamiento En el muro Del paso Texas Con Ciudad Juárez Y eso estaba Acompañado Además de todo Un sistema De vigilancia Y monitoreo 24 horas Dentro de ese plan Usted conoce Si está contemplado Algo parecido Es que está Déjame decir Qué bueno que mencionaste Texas Mira lo que pasa En los Estados Unidos Hay una cosa que se llama El Border Patrol El Border Patrol No es el ejército Es una institución Aparte Que se dedica Con todos sus medios A controlar Las fronteras De los Estados Unidos Tenemos el Cefrón El Cefrón No pero espérate Es que te digo De memoria corta El Cefrón Vamos a aplaudir El Cefrón Antes existió No Lo que existió antes Fue la quinta región militar En el gobierno De Hipólito Mejía Que es el verdadero nacimiento Aunque usted lo busque Por donde usted quiera Ahí fue que nació El Cefrón ¿Verdad? Del ejército Sí pero llegamos Llegamos muy adelante Porque se planteó Entonces la integración De todas las armas Para poder controlar La frontera Ahora No porque el ejército No pueda Porque déjame decirte Hay que reconocer Que con todos los males Que tú encuentres ahí Y la porosidad La frontera está Donde la dejaron Nuestros mayores Y tú sabes Quién es que la ha cuidado El ejército Ahora ¿Qué es lo que ha pasado Hasta ahora? Yo lo dije Yo lo dije públicamente Cuando era ministro Y casi me crucificaron General Un guardia Un guardia malo Le entregó Más de 5 mil kilómetros Al presidente Tenio Vincent Que fue Trujillo Claro Trujillo le quitó Un pedazo No yo lo he dicho De otra manera Cuando hay gente Que quiere hablar Del nacionalismo De Trujillo Yo digo que Ni San Trujillo Tenía derecho A tocar el suelo De la República Dominicana La territorialidad Óyeme Mao Zedong y Stalin Mao le pidió Reivindicaciones territoriales A Stalin ¿Y qué le dijo Stalin? Cuando eran los dos gigantes rusos Le dijo Rojo Le dijo no El territorio De la Unión Soviética Es sagrado Bueno pero el territorio Dominicano es sagrado Ahí tampoco Cabe El asunto Ahí no cabe ¿Me entiendes? No es cuestión de eso ¿Pero Trujillo no fue Seguimiento Que le dio al proceso Que se No Trujillo No 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 Ningún proceso Ningún proceso Trujillo Hay que comprender una cosa Pretender que Trujillo Racionalizaba El nacionalismo dominicano No es verdad Trujillo tenía el celo Que tienen los dueños De finca Él pensaba que la República Dominicana Y tú quieres una gente Más celosa con los límites Que un dueño de finca El colindante ¿Eh? Es terrible Por eso matan a la gente Me crucé una gallina para acá No y el agua El problema del agua General Un placer Creo que hemos Hemos disfrutado Pero una hora se fue como nada Parece Parece Hay demasiados tópicos Que hablar con el general Pero por suerte dejamos temas Para que vuelvan Ustedes no brindan ni agua Agua viene ahí Agua viene ahí Agua viene ahí Mira Dani Parece Aparece ser que el general No va A tajar Para que otro enlace Si pero espérate un momentico Déjame decirle una cosa importante Una cosa importante a ustedes Los lectores Y lo que hacen opinión Sale en agosto Un libro mío Un nuevo libro No el último Pretendo que no sea el último No el último nunca Un nuevo libro Que se llama El doctor ¿Cómo? ¿Y a quién hace referencia? Al único doctor Como la embajada Voy para la embajada Ahí sí hay cosas Ahí sí hay cosas El doctor No es un libro biográfico No es un libro de Loas Ni nada por el estilo Sino Es un libro testimonial ¿Verdad? Del estudio Ese fenómeno Y tú sabes Quién me dio la pista De eso Un colega de ustedes No voy a decirle No voy a decir el nombre Pero como dijo Porque yo ahorita No le vamos a hacer propaganda Pero está bien Pero esa persona Me dijo a mí En el curso de una entrevista Me dijo Que había que repensar A Balaguer Ese tipo de la izquierda Me dijo que había que repensar Ya lo dijo ¿Eh? ¿Y tú sabes por qué Hay que repensar a Balaguer? No para copiar a Balaguer Sino para darnos cuenta De los errores Que cometimos todos Tanto la izquierda Como la derecha Porque esa es otra cosa El primero que sacó a Balaguer De aquí al exilio ¿Quién fue? Fueron los cívicos Fue la derecha ¿Verdad? Y después la izquierda Que le declaró La guerra popular ¿Verdad? A Balaguer Que por cierto Ya para finalizar Un adelanto Lo que le dijo Balaguer Otto Morales Y el papá de Guido Gómez Massaro Massimiliano Cuando lanzaron Creo que fue La Hilda Gautreau La conferencia En una rueda de prensa En el Nacional Le han dicho Han lanzado la guerra popular Y fueron donde Balaguer A ver la reacción de él De ese lanzamiento De la guerra popular Y Balaguer le dijo Miren La guerra nunca es popular Lo único que es popular Es la paz Para que ustedes vean Ese camaleón General Dijo que más adelante Va a anunciar su decisión Con el partido Quinta República ¿Qué tan más adelante? Indudablemente ¿Qué tan más adelante? No, ponlo por ahí Por octubre ¿Octubre? Octubre Sí Lo sensato Lo sensato sería en enero Venga aquí a decirlo ¿Eh? Venga aquí En la oposición Hay un aspirante A candidato Que habla mucho De ese tema A ver Martínez El de Santiago Habla de Haití Habla de Haití Haitianos Y cosas Bueno Vamos a dejarle El tema general Para que vuelva Gracias Soto Jiménez Por acompañarnos Gracias a ustedes Ya anunciábamos